Hoy en el evento es un privilegio de estar acompañados por un ser extraordinario, un ser humano maravilloso, hipertalentoso, cantante, actor, y donde lo ven, él es el más loco. ¡Oscarito! Gracias por acompañarnos. Yo estoy feliz, sabes que te quiero mucho y feliz de estar con ustedes. Mi respeto y admiración siempre. Qué bebé igual. Sí, lo sabes. Y hoy nos acompaña jugando aquí con nosotros en un reality un tanto especial. Gracias por acompañarnos. Muy bueno, muy divertido. ¿Y nos presenta a tu bebé? Mi bebé, mi nueva canción, Me muero por eso. ¿Y de qué trata Me muero por eso? Me muero por eso es una canción donde este chico tímido soñador cree que todo lo que la chica hace se viste bonita y él se cree que es para él. Cuando se tomen de la mano, realmente es un amigo. Entonces en su sueño piensa, si me das un beso, me muero por eso. Pero en el camino también yo quería llevar un mensaje subliminal a las personas luchadoras, a aquellas personas que luchan por sus sueños, pero a veces no vemos que por el camino Dios no tiene cosas más hermosas que las que nosotros queremos. Los propósitos de Dios son mejores. Entonces buscando a lo mejor a esta chica, o en el caso mío a lo mejor buscando otras cosas, ser médico, yo quería ser médico. Dios me dio la posibilidad de ser, yo siempre pensando en que quería estudiar medicina, seguí trabajando en la música, tengo mis hijas, tengo mi familia, mi casa. Y cuando miro hacia atrás me siento a pensar en lo que Dios tenía para mí, era mejor de lo que yo quería. Así que esos soñadores, yo con esta canción los invito a que sigan soñando, que busquen, que se pongan metas en la vida, pero que no se encasillen en una sola cosa, que por el camino van a notar que hay cosas mejores. Descubran, esa es la palabra correcta. Y se lancen, ¿verdad? A intentarlo. Sí, pero tienen un propósito en las cosas que hacemos. No, y a explorar lo mismo también. Y no solo eso, también es una empresa familiar, porque tus hijas se han involucrado en el trabajo musical. Cuéntanos un poquito y sobre todo del proyecto del video musical. Bueno, pues Coralito, mi hija, la menor, fue la que escribió el video y lo dirigió. La dirección es de ella. Es algo bien especial para mí. Y entendió lo que más o menos yo necesitaba en la canción, lo logramos. Usamos los bailarines de Dani Lugo, bailarines internacionales, ahora mismo el top a nivel mundial. Y estoy bien contento del trabajo realizado. Le digo una seriedad al asunto, al trabajo que yo quiero que la gente comparta conmigo, porque me gusta hacer cosas grandes. Y está en todas las plataformas digitales. En todas las plataformas digitales. Y me buscan en mi página de YouTube, Oscarito. Oscarito. Gracias por acompañarnos, pero antes de despedirnos acerca la Navidad. ¿Algún mensaje que tengas para nuestro pueblo y todos aquellos que nos sirven a través de Guapo América? Bueno, mi gente, ustedes saben que yo soy una persona de paz y amor. Y en el nombre de Jesús yo declaro esa bendición para todos ustedes. Le pido de favor que seamos más empáticos y más pinzantes a la hora de tomar una decisión en este próximo año. Cuando veas a una persona que va dándote un corte, cuando veas a una persona que se te conoce en la fila del supermercado, cualquier cosa, piensa esto. ¿Qué haría Dios? Dios lo va a bendecir, le va a dar una oportunidad. Si nosotros pensamos así, vamos a empezar a querernos nosotros más, a querer más a todas las personas y tendremos un mejor Puerto Rico en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Remix. ¡Oscarito! ¡Qué bumbos!